La Navidad agita una varita mágica sobre el mundo y por eso todo es más suave, más hermoso. Es un bello amanecer, la luz del más claro día. Empieza con la alegría del que nos vino a traer. Su luz que al mundo ilumina, su amor que nos limpia el alma, su paz que nos da la calma, misericordia divina. Navidad es como un río, con su caudal delicioso. Está siempre dentro de nosotros, siempre que estrechemos una mano con cariño, siempre que escuchemos a un hermano, siempre que trabajamos por los demás desinteresadamente, siempre que luchamos por una sociedad mejor, siempre que compartimos nace Jesús, nace Dios, es Navidad. Que pases una feliz Navidad, te desea San Marcos TV. La Navidad es una de las festividades más importantes del cristianismo, en la que se celebra el nacimiento de Jesucristo en Belén. Navidad es un día de dar gracias por todo lo que tenemos, que tenga siempre la esperanza de un sueño nuevo y la persistencia para cumplirlo, que tenga siempre la ocasión de ofrecer y compartir, y la sabiduría de esperar lo mejor del mañana. Porque no son los adornos, no es la nieve, no es el árbol, ni la chimenea. Navidad es amor, es esperanza, es fe, es alegría, es el principio de redención. Quiero que el espíritu de la Navidad haga siempre de cada deseo una flor, de cada alegría una sonrisa, y de cada dolor una estrella. Que esta Navidad la pases en familia y al lado de tus seres queridos. Deseos de TV San Marcos, el canal que quieres ver. Fugaz, intensa como la luz esquiva. Dolor que exhibe matinal ceniza. Pensamiento sutil de la leve brisa y emotiva oración de alma furtiva. Eso eres, año nuevo. Es la cursiva, agonía decembrina o en la sonrisa. Del enero infantil que viste a prisa, traje del sol, oliendo a siempre viva. Año nuevo de rostro impoderable, con ropaje de sueño inevitable, y fragancia letal de Navidad. Brindo por tu alegórica elegancia. Por la plural conducta de infancia, y tu aroma nupcial de eternidad. Haz que todas tus mañanas sean brillantes, llenas de optimismo. Piensa que todo te saldrá bien, y no precipites los acontecimientos. No te apresures a tomar decisiones, date tiempo para pensar. Felices fiestas para nuestros televidentes, y un próspero año nuevo dos mil dieciséis. Te desea San Marcos TV, lo que quieres ver. Fugaz, intensa como la luz esquiva. Dolor que exhibe matinal ceniza. Pensamiento sutil de la leve brisa, y emotiva oración de alma furtiva. Eso eres, año nuevo. Es la cursiva, agonía decembrina, o en la sonrisa. Del enero infantil que viste a prisa, traje del sol, oliendo a siempre viva. Año nuevo de rostro impoderable, con ropaje de sueño inevitable, y fragancia letal de Navidad. Brindo por tu alegórica elegancia. Por la plural conducta de infancia, y tu aroma nupcial de eternidad. Haz que todas tus mañanas sean brillantes, llenas de optimismo. Piensa que todo te saldrá bien, y no precipites los acontecimientos. No te apresures a tomar decisiones, date tiempo para pensar. Felices fiestas para nuestros televidentes, y un próspero año nuevo dos mil dieciséis. Te desea San Marcos TV, lo que quieres ver. La Navidad agita una varita mágica sobre el mundo, y por eso, todo es más suave, más hermoso. Es un bello amanecer, la luz del más claro día. Empieza con la alegría del que nos vino a traer. Su luz que al mundo ilumina, su amor que nos limpia el alma, su paz que nos da la calma, misericordia divina. Navidad es como un río, con su caudal delicioso. Está siempre dentro de nosotros, siempre que estrechemos una mano con cariño, siempre que escuchemos a un hermano, siempre que trabajamos por los demás desinteresadamente, siempre que luchamos por una sociedad mejor, siempre que compartimos, nace Jesús, nace Dios, es Navidad. Que pases una feliz Navidad, te desea San Marcos TV.